Todos estos que ven son chicos y chicas más activos y como tales tienen sus secretos. Venga, crack madridista, tus hábitos de vida saludables. Yo como fruta, melocotón, pera, melón, sandía, me gusta hacer ejercicio, como jugar al tenis, jugar al baloncesto, etc. O sea que no paras. Sí, no paro. Fruta todos los días, ¿cuántas piezas? Al día cuatro o tres. Y aquí en el cole os explican esos hábitos que tenéis que seguir, esas pautas para alimentaros bien y estar fuertes y sanotes. En todas las asignaturas, pero en lo que más el conocimiento del medio. Y luego cuando llegáis a casa, ¿qué? Comemos y de postre fruta. Le decís a los padres, oye padres que tengo que comer fruta. Sí, es que la fruta es muy buena. ¿Tus hábitos de vida saludables, cuáles son? Pues comer fruta, hacer deporte, hacer todas esas cosas. ¿Cuántos deportes hacéis aquí en el cole? Por ejemplo, no cuentes con los dedos y dime, dime nombres. ¿Fútbol? Kung-fu, fútbol. ¿Kun-fu también? Sí. No, la juega mucho. ¿Qué más Kung-Fu? Ya lo sé. ¿Qué más, qué más, qué más? Rugby, ¿he oído por ahí? Rugby, no, rugby aquí no. Eso es extraescolar, ¿no? Fuera del cole, ¿no? También, baloncesto. Bueno, y sabéis que quien pone imagen a la campaña, esta de Castilla de la Mancha más activa, es Andrés Iniesta. ¿Creéis que es un ejemplo a seguir o qué? Sí. No. Con... Sí, pero debería de salir Diego Costa, clara. Anda, pero Diego Costa no es de Albacete y Andrés Iniesta sí. Pero es que Diego Costa está en España. Que ha estado en Albacete, ¿sabes? Que ha estado aquí jugando. Sí. Te voy a salir Ronaldo. Bueno, cualquiera. Pero como es Iniesta, mejor. A ver, más hábitos saludables. Más hábitos saludables, la fruta, deporte. Habláis de la fruta todos, pero ¿y las verduras? ¿Qué pasa con ellas? Las comemos también. También. Que no me entere yo que decís que no a las verduras. No, yo la como. Son alumnos del Colegio Marillanos Martínez de Albacete que, como los del María Inmaculada, han recibido la visita del consejero de Educación, Cultura y Deportes, que ha ido a darles la enhorabuena por ser uno de los centros más destacados en la aplicación del programa Castilla-La Mancha más activa, cuya imagen es ni más ni menos que Andrés Iniesta y que se aplica en 79 colegios de la región, 20 de ellos en la provincia de Albacete, que, por cierto, es la más activa. Venimos a reconocérselo, a felicitarlos, porque están haciendo un gran trabajo, no solo en materia deportiva, sino también en educativa, y por tanto, al ser uno de los centros, 79 centros, que hay en Castilla-La Mancha como escuelas más activas, hay una gran red, es porque han presentado un proyecto integral e integrador. Integrador porque llega a toda la práctica deportiva, ahora están jugando al voleibol, pero están todas las prácticas deportivas, a todas las edades, e integrador porque participan no solo los alumnos, sino también los profesores, y especialmente en este centro las familias están muy comprometidas en facilitar y promover hábitos de vida saludable y activos en sus hijos, fuera de horario escolar, y eso es lo más importante. Si al final conseguimos todos que el deporte les atraiga y les haga sentirse mucho más activos, conseguiremos también que tengan mejores resultados educativos y disminuyamos, por tanto, el fracaso escolar. El estudio Aladino ofrece datos preocupantes, por ejemplo, que uno de cada dos niños en edad escolar sufre sobrepeso u obesidad, por eso son fundamentales este tipo de programas que ha avanzado el consejero, crecerán presupuestariamente y a los que se le sumarán nuevas iniciativas. Aumentar el presupuesto, vamos a llegar a 350.000 euros el año que viene y vamos a duplicar el número de centros, intentaremos llegar al máximo cada año, es decir, los que ya están podrán repetir al año que viene e incorporarse nuevos. En definitiva, queremos que Castilla-La Mancha sea más activa, como es el plan integral que hemos puesto en marcha, que no solo lleva proyectos de escuela más activa, también hay una agenda más activa que vamos a presentar en breve, en la que van a estar todos los alumnos registrados y sus padres, a partir de un dispositivo móvil, van a poder conocer las recomendaciones de nutricionistas para mejorar en casa esos hábitos alimenticios y complementos, además de también recibir consejo de cómo complementar la actividad física que han realizado en el colegio fuera de él. En definitiva, una herramienta que va a ser novedosa a nivel nacional y que va a permitir poner ya fin a ese demoledor dato de que uno de cada dos produce o tiene sobrepeso u obesidad. Fundamental también la implicación de los padres y de los profesores y poner en valor, como no, la educación física. Somos unos 420 alumnos los que desarrollamos los proyectos, junto con la Asociación de Padres, que es la que también ha dinamizado en parte todas las actividades. Y bueno, pues las actividades de educación física que generamos en el centro con normalidad, de deportes, de iniciación deportiva, de psicomotricidad, desde infantil hasta sexto de primaria, más luego todas las actividades extracurriculares que organiza el AMPA, desde rugby, desde patines, judo, kung fu, en fin, un amplio abanico de actividades que se organizan durante todo el año. Y ya que también me deis la oportunidad, yo creo que es el momento, ya que está el consejero también, de reivindicar la importancia de la educación física dentro de las áreas importantes, dentro del currículum, como un área fundamental para el desarrollo integral del resto de las áreas. Ellos lo saben bien y a ellos volvemos para cerrar esta pieza porque sin duda son sus grandes protagonistas. ¡Joder, esperamos saludables! 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 ¡Joder, esperamos saludables!